José Manuel Esa nieta es mía Ay mami En tanto domingo estaba tocando una gran fiesta En tanto domingo estaba tocando una gran fiesta Una chica muy bonita tocaba una trompeta Una chica muy bonita tocaba una trompeta Un señor se enamoró de la mujer mía Un señor se enamoró de la mujer mía Él me preguntó que si era hija mía Él me preguntó que si era hija mía Y muy suave contesté cantándole dije Y ella es la hija la otra y la nieta Ay la hija, ay la nieta Ay la hija, ay la nieta Ay la hija, ay la nieta Ina De taberna en taberna, vivo de fiesta en fiesta De taberna en taberna, vivo de fiesta en fiesta Una chica muy bonita, vuelvo y toca la trompeta Una chica muy bonita, vuelvo y toca la trompeta Si no te quiere la hija, te puede querer la nieta Si no te quiere la hija, te puede querer la nieta Baila hija, baila nieta Baila hija, baila nieta Baila hija, baila nieta Baila hija, baila nieta